Che, 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 sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor, darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Puedo hacerlo, a ver, pero entonces voy a tardar más. O sea, no puedo quedar por la mañana, entonces. Ten en cuenta eso. Si hago eso, no quedamos por la mañana. Porque tengo que estar concentrado. Ni hablar ni nada. ¡Corre! ¡Oh, me acuerdo de esta misión! De pequeño lo pasaba muy mal, ¿eh? Porque era tontito y no sabía leer, por lo visto. Todavía no te lo puedo decir. Lo han escuchado. No dispares al BTR, que no te han visto. Pues ¿qué hice yo? ¡Coño, un tanque! ¿Cuántas veces? Tengo cuatro veces hasta que me pare a escuchar. ¡Ve a humo procedente del lugar del incidente! ¡Es donde se extrañó Raptor! Si le disparaste... ¡Nos han visto! ¡Ramírez, grabada de humo! ¡Dun Morgan, cúbralo! ¡Lancen una granada de humo a SBTR! ¡Blanco en marcha! ¡Blanco en marcha! ¡Blanco en marcha! No, no, no pasa realmente nada Te dispara Antes de tiempo ¡Usen la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Cúbranme! ¡Ramírez! ¡Venga, al callejón! Está muy mal dicho llamarlo tanque ¡Estoy seco! ¡Que era agua! ¡Aaah! ¡Perdón por el chiste malo! ¡Perdón por el chiste malo! ¡Ah, perdón, capitán! ¡Camión a las doce! ¡Me muero! Vale, ahora sí No han dicho que ha caído nadie, así que no Capitán, por favor Eso es lo primero que te dicen ¡Adiós! ¡Ay, no yo! ¡Cae! ¡Adiós BMW! Creo que es un BMW ¡Tienes cara de BMW! ¡Tienes cara de BMW! ¡Explote es! ¡Eso no explotaba! ¡Me suena! ¡No, no explota! Porque le han lanzado una granada y no explota ¡Qué infantería que dice! ¡Yo no veo a nadie allá! ¡Ah, pues sí! ¡Pues no veo a nadie! Son antiaéreos Y hay aviones Porque es un juego O sea... ¡Ah! Pues me he cargado uno A buenas horas Vale Ahora llega el momento Aprenda a leer, ¿eh? ¡Parece un ojo! ¡Qué más! ¡Hay suministros en el tejado! ¡Con una torreta M5! ¡Ramírez! ¡Al tejado! ¡Mire esos suministros! ¡Au! A ver si me acuerdo a la primera... ¡Oh! A la primera me acordaba de dónde se subía ¡Aaah! ¡Pues nada! ¡Aaah! ¡Hay camiones hacia el sur! ¿Aaah! ¿Es esto? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Se lo han currado! ¡Qué flipas! ¿Con dónde? ¡Sí, sí, sí! ¡Usa! ¡Usa humo! ¡Usa humo! ¡Usa humo! ¡Mira lo que me parece a mí el humo, eh! ¡Puta! ¿Alguna más? ¡Eso está feo! ¡Puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, sí me gusta! ¡Ten un en uno! ¡Oh, no! ¡Dubble kill! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Eso sí que le ha entrado! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un RPG! ¡Contacto al norte! ¡Tenemos contactos al norte! ¡Disparen ahora al norte! ¡Ok! ¡Está lanzando una cortina de humo al norte! ¡Cambien a visores térmicos! ¡Si tienes! ¡No me fío! ¡No me fío! ¡Sí, claro! ¡Hombre, si el sur es ahí! ¡Oh! ¡La intervención! Ok, ok, ehm, ok. ¡Enemigos en el tejado, media vuelta! ¡No! ¡No! ¡Lo has escuchado, ¿no? ¡Aaaaaaah! Ahora voy a ir abajo y vamos a ver cuántos abrieron. ¡Mira, mira cómo se van ahora, hijos de puta! ¡Qué! ¡Qué, cagaos! ¡Subnormales! Sí, había unos cuantos A ver Tonto no lo voy Vale, vale, vale Espérate que no me deja irme Que ya está, coño Por menos mal que no me ha dado por disparar Porque yo seguía con el RPG Se pica la nariz Hubiese muerto directamente ¡RPG! ¿Alguna más? ¿Cómo que hay dos? Ya, pero bueno Aquí solo había uno, ¿no? Los veo Están ahí, míralos Es más ¿Dónde? Ahí Ahí está el otro No Recargando Las cargas Uy, ¿el sargento era? No PVT PVT no me acuerdo qué es ¿Qué es PVT? PVT ¿Qué es PVT? ¿Me lo puedes buscar? Porfa Ahora tengo el intriga ¡Flutbang! Vamos a ver No, eso no es Ah, un soldado, vamos Yo es que de Estados Unidos No ¿Cómo? Ok, creo que no es que hay que reagruparse ahí Ah, sí, pues entonces sí Pero si es donde está Bueno Al burguer Bueno, piensa en todos los asesinatos y muertes que estaban habiendo Bueno, eso es verdad Más bien diría la parrilla, pero Lo de los tanques que no son tanques Eso, eso está frito No No, eso ya está picado Eso Eso es carne picado Vale Oh, tía ¿Quién? ¿Quién queda vivo? ¿Tú sumo? ¿Sigue ahí? Sí, sí Vale, chao Escucha el cambio de planes Ramírez Vaya con su equipo a asegurar el Burger Town Trasladaremos allí a Raptor Este lugar es peligroso Escuchen todos Hay que trasladar a Raptor lo antes posible Por la entrada sur del Nath Hay que salir pisando del edificio antes de clara la otra pasada Toma granada Eso es mejor que una granada Vale Vale ¡Vamos a trasladar a Raptor! ¡Vamos a trasladar a Raptor! A la de tres. Uno. Dos. Tres. Vamos, vamos, vamos. Ahí me dice que hay blanco. Ya no hay blanco. ¿El Predator? ¿Dónde? 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 Jijiboy. Jijiboy. Diez menos. Tiene buen ojo. Diez menos. ¡Ah! Esto sí que va a ser puntería. ¡Caramba! Al menos 10 más confirmadas, Hunter 2-1. ¡Buena puntería! ¡Ay! ¿Ves? Ahí ya no me ha dicho. No me ha echado la bronca tampoco, pero... ...debería, ¿eh? 5 bajas más confirmadas. ¡Cinco, Hunter 2-1! ¡Predator no operativo, repito! ¡Que me lo han petao! ¡Hijo de puta! ¡Potea! Bueno, pero tengo... Ah, pues tampoco tengo RPG 7. ¡Am! 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 ¡Piu! ¡Piu! Tengo una escopeta, pero no lanzagranadas, que es lo que necesito. Lo tengo detrás. ¡Para vosotros, jugadores! ¿Qué pasa conmigo? ¿Está haciendo casa a todo lo que dicen? ¿Eh? ¡Ay! ¡Casi me tiro abajo, ¿sabes? ¡Eh! Ahí hay uno vivo. No sé dónde, pero por ahí hay uno... ¿Ves? Me ha lanzado una granada. ¿Cómo es? ¡Muyendo! ¡Muerto! ¡Piu! 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 ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Ehm! Con esto voy a hacer poco, eh. ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Cúbrame! ¡Me vale! ¡Mejor que lo antes! ¡Fuego de contención! ¡No! ¡Es un arma muy buena! Ahora, de cerca... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ok! Es un RPG. Un RPG, eh... La precisión del RPG no es... Eh... Central. Concretamente, eh... Este Call of Duty es de los más realistas. En el tema RPG. ¿Sabes? El RPG-7... Aprovecha el movimiento... Vamos a ver cómo se llama. El de... Y entonces hace que la... El movimiento varíe. Escucha un helicóptero. No me gusta escuchar el helicóptero. Al menos que sea mío. Le hemos lanzado un RPG, así que doy por hecho que... Pero... Muere. Eres... Eres... No, no es mío, no es mío. El... 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 Y si me dice un p*** RPG. Pues alguien que se puede usar un RPG. Hay un misile Singer en el arsenal del Este... Ah, ahora lo he entendido CORRE! No estoy No estoy CORRE! No, es que... Le hemos inflado a tiros Ahora, es que como estaba viendo que no caía, digo, a lo mejor... What the fuck? Hunter 2-1, según Goliath 1, se aproxima... Gracias por el Stinger, ahora Jajaja Atentos, se aproxima un helicóptero de combate Ha aparecido un segundo helicóptero, a por él Me habré cargado a alguien Por? La pantalla? De cualquier forma Su... ¡Adiós! He visto un par de Stinger en el tejado del Nate Bien, helicóptero abatido Que por cierto, llevan el camuflaje... Urbano Del guerrido ruso El rojo El convoy ha llegado Todos conmigo Los largamos de aquí ¡Vamos! Vámonos Ramírez, el convoy está al sur del Burger Town ¡Fueven el culo aquí! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Mira! ¡Hay que volver al convoy! ¡Vamos! ¡Que estoy yendo corriendo! ¿Y si te quitas el arma? Pues lo llevo en la espalda ¡Hunter 2-1! Aquí Overlord ¡Informen el cambio! ¡Overlord! Aquí Hunter 2-1 ¡El valioso cambiamento está a salvo! ¡Repito! ¡A salvo! ¿Para qué cojo ese armado? ¿Paseo de boni? ¡Pelotón! ¡Aún tenemos 2.000 civiles en Arcadia! ¡Si tenéis familia ahí, estáis de suerte! ¡Vamos a salvarles la vida! ¿Pausitos? Es verdad, sí Pues te voy a quitar la tele Con permiso Y sin permiso Lo sentimos Todas las líneas están ocupadas Por favor, inténtelo de nuevo más tarde Mensaje 2-8-3 No contesta nadie Que la guerra ha llegado a los Estados Unidos Un ataque por marcha Los rusos deben de haber copiado el módulo ACS Tienen la llave de todo Estados Unidos Y aún así nos devuelven fuego por cada civil muerto en Moscú Se nos acabaron los amigos Conozco a alguien Busquemos una cabina ¿Siguen existiendo? Por Rojas, sólo sabemos que el único tío al que Makarov odia más que a los estadounidenses Está en un gulag No queda otra Si tenemos que usar al preso como cebo para el psicópata, colguémoslo de un árbol Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cadambi corto Chau chau